La Noticia del Año La Noticia del Año Voy a chequear si se puede contar Ahí lo estoy hablando con Ventura Deje el Whatsapp abierto porque estoy escribiendo la Ventura Si ustedes lo ven a Luis escribiendo estamos chateando los dos Para ver si a las 5 de la tarde confirmamos la Noticia del Año Y por ahí un ratito antes para que no se filme Porque esto se va a empezar a filtrar, va a correr rápido La bomba del año, para mí, eh Cada uno tiene una interpretación diferente Vamos a homenajear al loco del bigote, a Nietzsche Que no existen hechos sino interpretaciones Hay un hecho que se interpreta Hay un hecho que es una bomba Interpretado para mí Es la Noticia del Efectáculo del Año La Noticia del Año